¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarte. Somos parte integrante del grupo de prevención social del área de seguridad pública de este gobierno municipal. En este día queremos hablar sobre las temáticas que damos en las escuelas. Una de ellas es construcción de la ciudadanía, donde hablamos mucho sobre lo que viene siendo la promoción de los valores. Hablamos también sobre los derechos tanto de los niños, niñas y adolescentes. Y parte importante de estas pláticas es lo que viene siendo cultura de la legalidad, en donde nos convencemos que el seguir las reglas y el cumplir con las indicaciones nos lleva a cuidarnos, a protegernos y a vivir en armonía. En estos tiempos difíciles de esta enfermedad, de esta pandemia, han cambiado las reglas. Han surgido nuevas reglas sanitarias, reglas de salud, las cuales nosotros debemos de seguir, como las que son lavarnos las manos continuamente con abundante jabón, usar el generativo material y sobre todo el uso del cubrebocas en las vías públicas. Esto es muy importante, las reglas han cambiado y estas nuevas disposiciones son preventivas. Prevención significa evitar que suceda. Te invitamos a que cumples con todas estas disposiciones emanadas de la Organización Mundial de la Salud para evitar los contagios masivos de esta enfermedad. Recuerda que si tú te cuidas, cuidas a tus seres queridos. Habrá tiempos buenos en los cuales podremos regresar, hacer nuestras actividades normales. Habrá tiempos nuevos y muy buenos en los cuales regresaremos a nuestros cursos de verano tan queridos. Esperamos estar pronto con ustedes y recuerda que estas nuevas reglas, estas nuevas disposiciones son para cuidarte, son para protegerte y son para vivir en armonía con los demás. Cumplámonos por favor. Bien amiguitos, pues como ya lo dijo mi compañero César, invitarlos a seguirse cuidando, lavándonos las manos, usar cubrebocas al momento de salir. Pero recuerda, es importante quedarte en casa, invitar a tus papás a quedarse en casa. Si no tienes algún asunto de primera necesidad, no salgas, quédate en casa. En este momento aprovechalo. Aprovechalo no estar con tus papás, convivir con ellos. Solo quiero decirte que estando unidos y actuando de manera responsable pronto saldremos de este problema. Así es que amiguitos apóyanos, está con nosotros, trata de cuidarte, hazlo por ti y por los demás. Y por último amigos, recuerda, si te sientes triste, si te sientes angustiado, si te sientes un poco desesperado, recuerda que tienes tus amigos que te escuchan. Para cualquier situación, te vamos a dar unos números de teléfono que podemos contigo platicar, escucharte y de alguna forma u otra puedes disipar tus dudas. Háblanos a los números de seguridad pública 378-78-89-060 y al número 378-78-887-35. Tus amigos de Prevención Social estaremos ahí para escucharte, para compartir y para de alguna forma u otra salir adelante. Echémosles ganas, pronto va a pasar. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.